Desde el Doctorado Interinstitucional de la Universidad Pedagógica Nacional, se han planteado diversas perspectivas para entender las situaciones inesperadas en términos educativos a las que nos abocó la COVID-19. Pero, ¿qué significa la educación mediada por TICS? Un sistema que han adaptado los maestros, pero que aún representa grandes retos. Historias con futuro en tiempos de pandemia. Sábado 3 de octubre, 5 y 30 de la tarde. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.